Marzo 25, 2020. Me acabo de despertar y pienso lo mucho que me gusta este ejercicio, pero también lo complicado que es. Me rasca la nariz, me duele el cuello, no recuerdo bien lo que soñé anoche. Me dieron ganas de ir al baño, pero no debo dejar de escribir. Marzo 26, no estoy segura por dónde empezar. No sé si estoy haciendo bien el ejercicio, porque tengo ganas de escribir lo que escucho y observo en vez de lo que pienso. Como el hecho de que acaba de pasar un vendedor de aguacates gritando, se oye desesperado. Y hoy es el segundo día del aislamiento preventivo en Colombia por el coronavirus. Marzo 27, me acordé de Elisa, mi amiga, la canadiense. La conocí en Cali. Recuerdo cuando vimos la obra, Bailo, porque no confío en las palabras. Una pieza de danza contemporánea increíble, interpretada por una japonesa y su padre. Al salir, nos comimos unas arepas gigantes. Marzo 29, y creo también que son pensamientos inútiles de mi parte. Pero hago este ejercicio de escribir lo que pienso, así no sirva. Abril 21, si por un huequito pudiesen mirar desde afuera hacia adentro de mi casa, hubiesen visto cómo revolvía el dulce de ñame que hice con mi abuela. Receta de ella. Receta de ella. Y que mientras movía la cuchara metálica, movía todo mi cuerpo. Al son de Maestra Vida, de Rubén Blades. Mayo 19. Quisiera no sentir tanto. No sé qué escribir. No quisiera tener que pensar tan temprano. Pasó un bus y pensé que era un tren. Me recordó los de Boston que pasan por la casa de mi mamá. Me rasca la nariz. Me duele el cuello. Me dieron ganas de ir al baño.